Viendo mi programa de televisión favorito a esta hora, el show del mediodía Iván Ruiz, te escucho. Bien, esto es una... Estamos ya camino a las elecciones municipales que serán este domingo y Dios delante, nosotros esperamos que todo salga brillante, transparente, honesto, que todos estemos vigilantes, pero vigilantes para todos lados, vigilantes para todos lados. Bueno, miren si nosotros creemos en la diversidad. Mira, ayer y mañana íbamos a entregar tres casas y yo preferí dejarla para después de las elecciones para que no mezclaran el asunto. Tres casas que debemos, que se hacen junto con el INVI. Yo preferí dejarla para después de las elecciones, para que nada se mezclara o pareciese. Y miren si creímos en la diversidad en este programa, que hoy se integra un representante que no lo tenemos. Ivón es una aguerrida comentarista íntegra opositora. Eso no implica que tenga vinculación con el PRM, ningún tipo de vinculación. Ni acepta nada de nadie. Hoy va a entrar a este programa, mira que somos muchos, un representante del PRM. Llegó uno ya, por fin, Iván Ruiz. Aquí uno del PRM. Abelardo Rutinel, bienvenido a la tele. Madre mío, uno del PRM. Pluralidad absoluta. Ivón, Iván. Tienen un compañerito ahí. Gracias por la oportunidad que esta casa, que es el show del mediodía, esta costumbre. Ya estuviste en el 2012, ¿no? Sí, estuvimos aquí en la línea de fuego junto con Iván, digo, con el hermano Aníbal Díaz, que estuvimos en el proceso de primarias, y después estuvimos con Carlos Vargas. Eso fue un segmento que creamos donde el Partido Reformista existía en ese entonces. Existía en ese entonces, Iván Ruiz. Yo creo que la apertura tuya debe decirle también al Partido de la Liberación Dominicana que mande un representante. Es verdad. Porque si tú vas a meter un dirigente del PRM, un representante del PRM... Más, 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 más. Pero dicen que es un comité del PLD. No, 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 Iván. Ahora, lo que no hay es... Si vamos a hablar de partido... Yo diría que falta más... Y no es el representante del PLD, gracias a Dios. ¿Usted se imagina? Espérate, sí, sí, es el partido. Es el partido. Es el partido, diputado. No voy a venir aquí a hablar mentira. Es candidato a diputado. Pasa un. Es candidato a diputado. Iván y yo tenemos dos posiciones. Sí. Pero Iván y yo ninguno estamos en partido político. Pero, 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 pero no ejerzo. Sí, el hermano. Pero no ejerzo. ¿Qué tal, diputado? Dos futuros diputados. Candidados. Tenemos candidatos. Dos diputados hay ahí. Ahora, yo te voy a la instrucción... Pero no ejerzo como vocero del PLD aquí, ¿no? Eso es verdad. Eso es verdad. Aparte de que yo te exijo públicamente, en honor a la democracia, que tú tienes que invitar a un peledeísta también. Le quiero poner a él la regla de juego clara. O sea, más. Más peledeísta quiere abrir el programa. No, no, pero espérate, espérate, espérate. La regla de juego clara a él se la voy a poner yo. Ay, papá. Lo primero, no puede estornudar aquí adentro. Eso es lo primero. Si estornuda, fuera del programa. No, mira, sigue Cuanón. Ay, papá. Regla número uno. Sin corona, sin nada, Iván lo saca. Sin corona. Mejor es plata como la chicharra, pero no estornuda. No hay problema con Iván, pero no estornude. Un asistente mío en Neurona rompió una puerta saliendo judiendo. Nada más en esa sola. Se prohíbe la discusión con Iván. Ah, sí, claro, claro, claro. No puede discutir con Iván. Cuidado. Desde hoy comienza en acuerdo. Le puede dar toda la cuerda que tú quieras, Gray. Pero cuando tenga que mirar a este lado, voltea la cara. No, que sepa también que hay días, hay días. Hay días. No, no, hay días. Hay días. Hay días. Hay días que tu segmento comentario no va a salir, pero lo importante es que estamos aquí. Lo importante de esto es que yo quiero enviar un saludo. Es que nadie tiene segmento. Aquí es tu segmento. Nadie tiene segmento. No, nadie tiene segmento. Yo quiero enviarle un saludo muy especial a su señora madre, que esta mañana él recibió una llamada. ¿Y qué dijo tu señora madre? Salúdame a mi hermano del alma. ¿A Miguel Ángel? A Miguel Ángel. A Miguel Ángel. Salúdame a mi hermano del alma. Dame un beso. Yo el beso no se lo puedo dar, pero que lo saludara. ¿Qué? ¿Qué? Que no está permitido. ¿Qué equipo que trae a Miguel Ángel? Si tú quieres va para grabar un anuncio con eso que dijo Miguel Ángel, porque lo va repetir todos los días. Cada vez que lo presentemos. Cada vez que lo presentemos. Mira, Abelardo, no puede coger cuerda. No puede coger cuerda. Él es aguerrido así como usted lo ve. No puede poner bravo, pero no cosa coger de verdad. Esa es, Abelardo, mira el agua peledeísta ahí con alguna excepción. Señora, pero me está y dura. Abelardo, yo quiero aclararte algo. Mi posición aquí es neutral. Yo soy un experto electoral. Y trabajé con Luis, trabajé con Leonel y con Danilo. O sea que yo soy de todo. Puedo defender a todo y atacar a todos. Bien, terminada esta presentación, vámonos a este video para que inmediatamente empieces a ejercer ese sueldazo que te estamos pagando. Bien. Porque yo digo, un amigo aquí muy cercano me dijo, tú ves que dicen que es bocina del PLD, pero hay bocina de la oposición que están fiando. Lo dejo ahí.